Hola que tal, bienvenidos de nuevo a Comics Overture Y en esta ocasión les traigo las compras de la semana Y pues vienen muy variadas Comenzando con el cómic de Superman Que esta es una miniserie de dos números Escrita por Alan Moore e ilustrada por George Perez Esta se titula Que sucedió con el hombre del mañana Y pues esta es la grapa número uno de dos El número dos ya de estar saliendo en esta semana Y pues es un trabajo más de Alan Moore Que no tenía en la colección Y pues es un trabajo muy clásico Que pues bueno tenemos a un George Perez Con un arte increíble para la época Con mucho detalle Y el clásico tramado que me gusta muchísimo No sé si esta obra sea inédita aquí en México No estoy seguro si ya la había publicado vid Pero de verla se la recomiendo bastante Que la consigan Y pues este aún no lo he leído Estoy esperando que salga el número dos Para leerlo ya que también está muy cortito Y pues bueno La última grapa que compré fue el Wonder Woman Número 27 Con esta preciosa portada de Arjen Está muy genial Este número incluye al final del arco Que está escribiendo Steve Orlando Y con arte de Laura Braga Si no me equivoco Pero lo que me llama la atención Es este arco intermedio Que están publicando Para llegar a la próxima etapa Que vendría siendo este Donde tiene un arte que me llamó muchísimo la atención Como pueden ver Es algo un poquito diferente A lo que se ya se estaba publicando en Wonder Woman Y pues este arco Creo que es un arco como de cinco números Y pues va a estar publicándose Para llegar a la próxima etapa De G. Wailup Wilson Que pues bueno No tarda en llegar a esta etapa Y pues con este cómic Vuelvo a comprar Wonder Woman Continuando con más obras Compré el 47 Ronin De Mike Richardson Y Stan Sakai Que este cómic lo publicó Camite Y me llamaba muchísimo la atención Porque he estado leyendo muchísimo cómic de samuráis Y pues bueno En esta historia Creo que es bastante popular Ya que se adaptó a una película o serie No recuerdo hace varios años Y bueno es una historia que nos cuenta Más allá de la historia de Japón Y pues bueno esta historia no la he leído Pero también me llamó muchísimo la atención Porque está escrita por Mike Richardson Pero principalmente por Stan Sakai Que es el creador y dibujante de Usagi Yojimbo Que también es otro manga muy icónico de samuráis Pero además con asesoría editorial de Kazuo Koike Que es el autor de El Lobo Solitario y su Cachorro Que también es una obra muy representativa Del cómic de samuráis Y pues bueno como pueden ver Es un arte bastante como simplista Con algunos detalles Pero un poco acercándose a lo cartoon Esta obra se me hizo un poquito cara Ya que es un formato muy pequeño Y cuesta 220 pesos Y pues bueno hace mucho que no compré cómics de Camite Y bueno cuando lo termine de leer Les traeré una breve reseña de esto Continuando con la obra que no se deja terminar Locan Key Con este spin-off de Cielo y Tierra Este cómic es un spin-off que se sitúa Muchísimos años antes de la historia original Y pues bueno pensaba que ya no iba a tener que comprar Más cómics de Locan Key Pero anunciaron que van a publicar este Pero también en la Comic Con Anunciaron la próxima Secuela No, spin-off Y pues bueno en este tenemos Un spin-off que nos cuenta Más allá de las llaves Más allá de lo que no sabemos Y vemos como afectó a los antepasados De cada uno de los personajes Originales de la obra Con un arte muy genial Un color increíble Como pueden ver De verdad no me canso de Decirles que Esta obra de Locan Key Es una obra maestra Siendo que es De los mejores cómics Que se han publicado En esta última década Y que es un cómic Que deberían recomendarle Y leer Hasta a todo el mundo Al final de este cómic Viene una como Serie de entrevistas Con fotos De los escritores Y fotos Del lugar en el que Se basaron Como pueden ver Aquí tenemos Imágenes donde Está Gabriel Rodríguez Y Joe Hill En los lugares En los que se basaron Como pueden ver Aquí está Una de las Cuevas principales De la historia Aquí se puede ver En esta parte Y viene Muchas Muchas cosas Interesantes De la historia Y hay unas fotos Ahí posando Otras fotos Aquí como Como para Definir un poco La obra Tenemos aquí Más fotos Como Este es como material Como para Ideas para una serie Más o menos Como para Materializar De alguna forma Cómo se vería En una serie Y vemos aquí Arte conceptual Que estos son De los extras Que me gustan Muchísimo Y tenemos Una breve Descripción De los autores Y pues bueno Esta es una obra Que pues Está genial Espero Que Parini No tarde En sacar El próximo Número Que sacarán En Estados Unidos Espero que no se tarden Para tenerlo Y traérselos Al canal Comenzando Con el manga Les traigo Gigantomachia Que está Escrito por Kentaro Miura Que es el mismo Creador De Berserk Y pues Nos trae Esta obra Autoconclusiva Que Parini Nos trae Con una calidad Bastante Buena A mi parecer Tiene una Sobrecubierta Y pues Tiene Esta edición Que no está Tan chica Es Con un tamaño Medio extraño Pero se lee Bastante bien No tiene Páginas a color Pero bueno Es una obra Que me llamó Muchísimo la atención Además de que Pues no lo he leído Berserk Pero siempre He querido leerlo Así que Para darle Una oportunidad A este Autor Con esta obra Que es Autoconclusiva Me está gustando Mucho Aún no lo termino De leer Pero me parece Que tiene Un arte Muy genial Con una historia Que es un poquito Curiosa La historia Trata acerca De un mundo Como Post apocalíptico De ciencia ficción Algo así En el cual La humanidad Ahora está Como más Diversificada Con una especie Insectos Viven Como en Como en Armonía Y pues Tenemos A nuestros Protagonistas Que son Este chico Y esta niña Que lo acompaña En todos Sus viajes Y pues bueno Hasta lo que llevo Leído No No encuentro Realmente Lo que va a pasar Después Pero Lo que llevo Leído está muy Genial El tratamiento De la obra Nos da Dando pistas De lo que Pasó En la humanidad Anteriormente Vemos Una obra En la que Hay Como una especie De gigantes Que son Los mitos Resurgiendo De Las cenizas De lo que Fue El antiguo mundo Pero Con batallas Gigantescas Con monstruos Bestiales Que tiene un arte Que lo acompaña Bellísimo Continuando Con dos obras Que pues ya son Acostumbradas Del canal Les traigo Vagabond Volumen Dos Y Monster Volumen Tres Como pueden ver Pues bueno Nos presentan Más de lo mismo Con una historia De misterio Que pues Ya más o menos Se van desentrañando Y van cambiando Muchísimos Muchísimos Las cosas Y Pues bueno Es una edición Que me gusta muchísimo Ya se los he comentado La historia Que me gusta Bastante Y Pues está tomando Muy buen camino Y pues en Vagabond Ese también Lo leí Justo En cuanto Lo compré Porque es Una historia Que de verdad Me atrapó Muchísimo En esta historia Nos vemos Veamos un poquito Más acerca La filosofía De este personaje Y como vemos A este personaje Que se las Va a hacer Difíciles A Takeso Vamos a ver Un poquito más Acerca como Este personaje Va a hacer Cambiar La ideología De Takeso Poco a poco Haciéndolo Reflexionar Sobre Por qué Él toma Las acciones Que él toma Y cómo Lo va No sé Es como Una filosofía Que no termino Entender Pero que me gusta Muchísimo De cómo No deja Que muera Pero tiene que De alguna manera Vivir Sufriendo Lo que Él está haciendo Sufrir a otras personas Pero No sé Es algo Que me gusta Muchísimo Y que Espero Ver en próximos tomos Cómo avanza Esta historia Porque es Muy 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 buena Y bueno Estas han sido Todas las compras De la semana Espero que les haya gustado Mucho este video Y pues Los invito Que comenten En la caja De comentarios Que les parecen Estas historias Que les parece El arte De gigantomaquia Que esperan De El wonder woman En esta nueva etapa Ya leyeron Lo que aquí Déjenlo En la caja De comentarios También los invito A mi cuenta De instagram Donde estoy subiendo Contenido Constantemente Y pues Los espero por ahí Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau Gracias por ver el video.